¿Me platicaba que tiene conflictos con el agua? Sí, estamos presentando hace aproximadamente como 15, 20 días que no tenemos presión del agua. Anteriormente teníamos presión de agua porque igual ya habíamos hecho varios llamados y sí se nos hizo caso. Pero ahorita no sé qué pasó. Tiene 15 días que no tenemos agua, que le abrimos para lavar. Tenemos que andar llenando de la llave de enfrente con cubetitas acarreando el agua. ¿Hasta ahorita qué es lo que les ha dicho la Comisión de Deportes? De hecho se han hecho reportes y se nos dicen que no saben cuál es el motivo porque estaba funcionando todo muy bien. Hasta ahí, nada más. ¿Les dicen que no saben? No saben qué pasó. ¿Cómo le están haciendo ustedes ahorita con los calores? No, pues los que tenemos botes con agua, llenamos, acumulamos agua, pero igual ya ve qué pasa. Nos dicen que no tengamos botes con agua porque acumulamos moscos. Pero pues si no tenemos presión de agua tenemos que hacer, de alguna manera debemos tener agua acumulada porque no tenemos presión, nos tenemos que bañar, tenemos, ahorita con los calores realmente se ocupa bastante agua y no tenemos presión, tenemos que tenerla acumulada en botes. Entonces, algunos tenemos botes, pero algunos ni eso tenemos. Entonces, sí le pediremos que nos arregle la situación del agua ya que el agua es vida y no podemos estar sin ella.